Bueno, hoy seguimos trabajando en el tema de mitigación de incendios forestales. En esta ocasión tuvimos una jornada extenuante. Contamos con el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villavicencio, contamos con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, indudablemente contamos con un ejercicio que nos permitió ir atacando todos los incendios forestales que en este momento se presentaban. Y eso nos lleva a hacer un balance al cierre de la jornada de 80, desde que arrancamos en enero al mes de febrero, de 80 incendios forestales y más aproximadamente entre 1.500 a 1.600 hectáreas. Falta cuantificar estos últimos incendios aquí en la finca forestal. En Quintas de Morelia tuvimos otro como de 15 hectáreas y ahorita estamos cuantificando más o menos unas 20 hectáreas. Y pues hay que seguir trabajando, ¿no? Por fortuna hay un equipo de trabajo coordinado, un equipo de trabajo que nos permite a nosotros seguir atacando las diferentes situaciones de incendios que se presentan en la ciudad.